Nima está de jarana, Nima está de fiesta, celebra, el feliz aniversario, el único y auténtico rey de la jarana Sosimo sacramento, solo con los mejores, campanita de mi pueblo, el cilejón guis, con ya un chiquita Cuando un alma se va, cariocita, Linsen Lázaro, la marca del requinto, Rábulo Arquírico Dani Mendoza, Muñequitas de Feli, Elmer de la Cruz, Orquesta, Los Adolescentes, de los hermanos sacramentos Orquesta, Chica de Carhuac, Trujillo Quimera, porque banda pide la gente, llega la banda, Centro Juventud Marca Habrá muchos regalos, muchas sorpresas, desde las 8 de la noche, polos, llaveros, póster, chomá, sábado 10 10 de diciembre, vamos, al Guayabamba, al Guayabamba, Guayabamba, despedados